sus padres porque va a bailar con los chambelanes Jennifer Corona ahí con su chambelán de honor René Muñoz y todos sus chambelanes van a bailar ahora tiempo de balas a ver el aplauso que se escuche, que estamos contentos, que estamos felices acompañando a Jennifer tiempo de balas que es el tiempo hacia atrás y hacerlo de siempre es volver a empezar cuando el mundo se para y te observa girar es tiempo para amar tiempo de balas, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír un silencio que rompe en el aire un violín es tiempo de vivir bésame en tiempo de balas un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar no haz que este tiempo de balas, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás tiempo de balas, tiempo para viajar por encima del sol, por debajo del mar sin saber si te llevar sin saber si te llevo o me dejo llevar y elevarse y elevarse y elevarse violentar y elevarse violentar como un huracán es tiempo en espiral bésame en tiempo de balas, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar haz que este tiempo de balas, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás bésame en tiempo de balas, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar haz que este tiempo de balas, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás tiempo de balas que empleamos los dos dibujando en el suelo de un viejo salón con tres pasos de baile, una historia de amor es tiempo y es en fin y tiempo para ti y 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